El conocido conductor de televisión Adal Ramones sorprendió a los televidentes al hacer una fuerte confesión ante las cámaras de ventaneando. Reveló que Paola, su hija mayor, desde pequeña soñaba con ser actriz, sin embargo, ni él ni su ex esposa la apoyaron. La chica quería estudiar y ser famosa en el medio del espectáculo, pero sus padres, conscientes de cómo es el mundo de la farándula, no estuvieron de acuerdo y truncaron los sueños de su princesa. El conductor de la academia confesó que por el bien de Paola Ramones decidieron que lo mejor para ella era estudiar, aunque esto implicara que no se dedicara a lo que siempre soñó. Quiso ser actriz, y le dije que si estaba en las novelas, no podía ir a la escuela, tenía que escoger, y su mamá y yo escogimos que estudiara, por su propio bien. Adal Ramones explicó que no tiene nada en contra de la actuación pues hay gente que nació para hacerlo, pero que a él no me agradaba la idea de que su hija fuera niña actriz. Compartió que por ahora Pao no tiene novio y la pasa feliz saliendo con sus amistades, pues como cualquier chica de su edad va a fiestas con sus amigas, y añadió, la tengo bien monitoreada. Paola Ramones tiene 18 años, y aunque participó como actriz en la serie Alma de Ángel, su papá contó que la joven tiene varios ofrecimientos para otros proyectos, pero por ahora no los tomará ya que debe estudiar y terminar una carrera. Además de aparecer en la pantalla chica, la hija de Adal se ha posicionado como influencer en Instagram, y cada vez que comparte una fotografía en dicha red social, enamora a los internautas con su belleza y glamour. La joven brilla con luz propia, y sigue abriéndose paso en el mundo del modelaje, dejando en claro que tiene talento y belleza, aspectos que destacan en cada imagen que comparte. Actualmente, Paola Ramones cuenta con 159.000 seguidores, quienes la apoyan incondicionalmente en cada proyecto que emprende, le demuestran su admiración y resaltan lo hermosa que luce.